Madrid amanece Sueños perdidos, confusión y sorpresa, latiendo en las venas, y entre tinieblas de fiebre se abre paso la luz, es como una resaca contagiosa y común, que te vuelve a recordar que solo estás, que solo estás, que solo estás. En medio de tanta gente que solo estás. Madrid amanece Con miradas de odio, egoísmo y desdicha, corriendo sin meta, Madrid amanece. Entre amorosas cadenas, amarga desidia y lágrimas ácidas, y ese llanto salado moja tu paladar, Madrid amanece a través del cristal, y te vuelve a recordar que solo estás, que solo estás. Que solo estás, que solo estás, en medio de tanta gente que solo estás. Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más, que solo estás Una vez más, una vez más, una vez más